Me ha sido aquí, ¿sabes que? Estoy con la skin, pobre, ¿eh? Digo, el único que se lo compró, el paso de la taranada es el Wii que se lo compró y no en duda. No sé para qué se lo compró, hermano, así jugó tres partidas. Sí, me dijo, ¿qué? Está bien el paso de la taranada. No sé, está bien, me lo compró, se lo compró y no hay poco. Igual que le ha comprado juegos al Mario, al Beto, al Manolo, gente que ya ni habla, ¿sabes? Entonces... A mí no me ha comprado nada en su puta vida, en su normal. Ya me acuerdo de que siempre le he comprado a todo. Ya, hermano, y aquí es el único que me conoce. Me quieren repatar, me quieren repatar. Digo, hay dos, hay tres en el suelo, hermano. Pero se ha tirado yo, a los tres. A los cuatro. ¡Oba! ¡Corre, corre! ¡Muerte! ¡Que me muero, me muero! Ah, vale, que no me acordaba de que tenían poca vida, tío. Ha faltado el pelo de un calvo. Eh, ¿cómo que tres? ¿Cómo que tres? ¿Quién me ha tirado al cuarto? Me ha matado cuatro. Falta uno. Falta uno, 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 uno. Falta uno, uno, uno. ¿Dónde está? Yo me estoy curando porque si no... Yo he tirado a cuatro, ¿dónde está el cuarto? No, te había habido un disparo sobre el... Lo he tirado yo. Te lo he cortado a ti, pero te falta uno. Falta uno. Eh... Si no está muerto, es porque... Es que es verdad, falta... Como no lo haya reanimado mientras... Mientras yo me tiraba. ¡Eh, eh, eh! ¿Para qué han disparado? Mírame, están disparando. Están disparando. Están disparando, sí, sí. Ah, míralo. Donde me ha matado. Sí, sí, lo veo. Lo voy a matar yo. Son materiales, tío. Voy todos jodidos. Lo voy a matar yo. Mira, son dos, son dos, son dos. Espérate, voy a ir a rastrear. Se va a pillar. Se va a pillar. Se va a pillar. Se va a pillar. ¡Eh! 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 Otro fuera. Por el perro. ¿Está? Dentro, dentro. Ahí. Me joder, perro. ¡Eh! 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 La skin, la skin esta me da suerte, eh! Hermano, si es que es la mejor. Hazme caso. Ha jugado demasiado bien. Te lo digo yo, que solo tengo esta y es la puta mejor skin del juego, hermano. Me acabo de hacer 5 kills. Ahora, en un momento aquí. Dios. Es que, hermano. Sergina, ¿a ti cuántos FPS este va? De... ...150, y 40. Un 60, loco. Se puede tomar este en Playless. Ya. Hombre, ya, ya. Es que en Playless está esto me vaya. Es que en Playless está esto me vaya. Es que en Playless está esto me vaya, pero este. No puedo. O sea, no puedo dejarte, hermano. Te ha gustado la jugada Pero te ha gustado la jugada mía Ahora es cuando la ganamos sin él Yo tengo un E3, tío, o sea, un E3, hermano, o sea, que es un PP porque no está el topafuego, ¿sabes? Eh, pero ¿tú cómo me ves para ser de play? Hermano, si en play es mucho más difícil, ¿sabes? Ya es ¿Cuánto tiempo le llevas jugando? Yo llevo como dos meses sin jugar, pero llevaría yo, o sea, he vuelto hace poquito, hace tres días o así, cuatro Y yo llevo realmente, si lo contamos todos juntos, llevaría jugando un año, nada más, o menos, menos meses Claro, desde que salió igual la segunda temporada, igual por ahí Sí, bueno, cuando ha acabado la segunda temporada, creo Sí, cuando ha acabado Sí, cuando ha acabado Creo que llevas menos tiempo que yo Sí También sé jugar con tecleo y ratón, lo único que se me da mejor con mando Claro, es que una vez que te acostumbras, a mí, por ejemplo, me parece súper difícil con mando, pero es súper difícil Yo no, yo como le pillo muy bien el truco, pues, a ver, es que normalmente se me suelen dar muy bien todos los juegos de play Sí O sea, no hay ni uno al que no le pille el truco Es que sí, sí, pero es que no hay ni uno al que no le pille el truco De antros, a tope, ¿no? Sí, sí Porque lo pillo, no sé por qué pillo todos los juegos muy rápido, bien Empecé no tanto, ¿ves? Es que empecé también cuenta más, no sé, es que la puntería también es más precisa con el ratón Sí, mucho más Sí Vale, pedazo de la gasta que me acaba de dar, hermano Aquí hay manzana, me estoy comiendo un par Es que lo que me da rabia, tío, que no es que me vaya mal, pero me da todo el rato, pues, igual un tirón rico y poco Claro, claro A Sergio también le pasa, pero no mucho Y es que en ese tirón, hermano, cuando estagas, estagándote con alguien, pues mira, te la lía Mira, hay gente, hay gente, hay gente En 128 Vale, 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 vale Los han visto, creo, ¿no? Sí Casi lo tiro, eh, casi lo tiro yo Cabrón Mierda, que no tengo material Toma Dale, déjame materiales, que no tengo Pa' tu casa, Asa Queda otro, queda otro He tirado uno ¿Tú otro? Te he quitado 10 con la placa cuarentena, ¿en serio? Sí, 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 esto del juego es así Tienes algo pa' curar, eh Tenías dos estos, ahora no tengo buena de nada A ver si veo a alguien que tenga, o sea, a ver si vemos a alguien lo mato y me quedo con sus curas Que te gusta como hemos jugado, ¿no? Sí, sí, ha estado guapo, eh Sí, sí, a mí también me ha gustado, la verdad Lo único, lo único que la ha cagado y me he caído, tío Dime Dime No pasa, no, se ha caído Dime No, la que ha bajado está muy lejos Dime, a ver el rollo No, que tenían escopetas potentes, si quieres una Eh, ¿cuál? Sí, sí, dame una escopeta Sí, dame una escopeta Sí, dame alguna Esa, esa, esa Esa que yo quiero Es que yo la tengo, yo la tengo gris Y aún así he reventado, ¿sabes? Sí, sí, es que a mí la práctica me lo encanta, tío A mí también Si la sabes usar y se te da bien, tío Sí, sí Y la nueva, hermano, tú has visto como reventadora ¿Ahora? Sí, sí, sí Que yo el otro día, de un tiro, pero creo que leí en la calacia también Pero que con 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 todo hermano Ha tomado por todo Ya ves No hay vendas ni nada Eso que es azul Una mini, oh O sea, una poti grande esta Vale, tengo 150 de vida ya, por lo menos Vale Necesito otra escopeta La otra, la corredera, tío Para... Ya, ya, ya Pero digo que necesito pillarla Y mira, mira que están dando ahí, ahí está en el frente Vamos, vamos, vamos Aquí, ahí hay Vamos, vamos, vamos Vamos a saco, vamos a saco Me parece que tenemos suerte, o sea, no a saco a saco, pero Sí Tente atentar un poco Mira, ya lo veo yo No hay nada He tirado uno, he tirado uno Tiro granadicas, están Oh, oh Mira, mira ese, mira ese como sube Cuida, 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 cuida Cuida, cuida, cuida Hijo de puta Eh, hay más, hay más, eh Se me da mejor el sniper Uy, vale A ver, donde están los otros, que había más Que yo he tirado casi a uno, es decir Si... Si quieres vendas Si quieres vendas Me saco por mano Creo que sí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¿Dónde está? No sé, ahora le acabo de perder Jones, tío Ya Al cabrón este ¿Ira? ¿Ira? Ah, no, estoy igual, vale Soy yo, soy yo Coge eso, si lo quieras ¿Has tirado? Eh... No sé No tengo las dobles esas, no Mira, están disparando a la izquierda aquí Ah, sí Ah, sí ¿Me la han quitado? ¿Has sido tú? ¿O ha sido alguien? No, no, no ¿No te la has llevado tú? Yo no le he dado, eh No, 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 vale Pues hay alguien arriba, ten cuidado Lutea rápido y vámonos que viene la tormenta Sí, sí, vámonos Sí, sí, vámonos Vámonos aquí, vámonos Eh, cuidado No Cuidado, cuidado, cuidado Fuera Dios, qué buena, loco Sí, sí, llevo nueve kills ya Dios Y para que luego digan que los de play son malos, tío Si es que... Ya ves, eh Yo creo que no llego, si no llego, trate mis cosas Tranqui Sí que llega, sí Yo creo que sí, porque yo tengo también 30 Yo creo que sí Yo creo que llega muy justo Si no es muy justo, me curo y voy Pero creo que sí Uy, casi Intenta ir pa'lante, intenta ir pa'lante Para ver No, con ese, me he quedado una puta valla, tío 3, 2, 1 Buah, me queda uno de vida 20, 20, corre Me queda uno de vida, no puedo salir, tío Es que si ves lo que me acaba de pasar es... Sí, sí, te has quedado en la valla, lo he visto Buah, buah, que somos un buen equipo Vente, salte, curo Me cagas No me jodas, tío No tengo vida No puedo, no puedo No puedo, es que no puedo salir, tío Da igual, da igual ¿Tienes vendas tú? ¿Tienes vendas? Sí, sí que tenía No, no tenía No, no tenía, da igual Buah, ahora se ha tirado por el escudo, va, va, ya ves Da igual Llevo nueve kills Ya ves Buah, Sergio, te lo has perdido todo, ha sido buenísimo Nos hemos hecho una partidaza que flipas Ya, ya, en verdad nos hemos ventilado a 3 team, yo creo Sí, sí, nos hemos ventilado él y yo solos A 3 teams, eh O 4, te lo digo Ha sido una bestialidad Estaba guapo, estaba guapo Mirai, solo queda el 5, pero, o sea, tú y mi hermano Sí, 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 sí Míralos, están ahí A los llaves ¿Te imaginas? A la mierda Tengo un montón de materiales, me voy a ir a la verga Pero no lo sé Como la enera Ay, venga, al soir Tomeme la puerta, porfa, me lo hice Y sale un momento A saludarle Pero aquí no merece Asomate, asomate Coño ¿Por qué no me construye aquí? Oye, ¿qué pasa? Ahora ¿Dónde está el drop? ¿Por qué no lo marca, tío? Yo no ¿Ya ves? No le he quitado Yo no lo quiero marcar Mira nada por la opción Estoy disparando por disparar más bien, eh Uy, ¿por qué me apunta aquí? Me ha pegado un millón Asomate se le daba, pero Vaya Me voy a pegar el punto primero Vaya 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 Me voy a pegar el punto primero Me voy a pegar el punto primero Me voy a pegar el punto primero Sal, sal, mi ley se Ahora no Me voy a pegar el punto primero ¿Por qué no me deja construir bien, tío? El mando no me va a... Como yo quiero... Como yo quiero... Como yo quiero... Como yo quiero... Ay, no llevo construcción por la hora... Vale, que listo eres delatándote, tío, que listo es delatándose, tío, no sé si construirme más, sí, voy a construirme más. Sí, te estamos empezando a ganar un poco el al, sí, ves, hijo de puta. Se está peleando. ¡Toma! ¡Dioooos! Se lo quita el otro. Hermano, justo la peña que te está afectando, sí, persona, te has cagado al fin entero. Hombre. Espérate que se nos asoma. No creo que le dé, pero eso es un team, eh. A ver, no voy a salir porque tengo miedo, la verdad. ¡Guau! 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 No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, da igual. ¡Guau! 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 Como si tan osada pasa aquí,ine! ¡Guau! 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 Que no se quiera asomar, tío No se asoma bien Ha bajado Estoy en punto, estoy en punto, estoy en punto Que venga él Ha pinchado, eh Estoy en punto, escúchame, que venga él y ya está, tío No voy a ir a por él ¿Dónde está, Lovet? Ha venido por aquí Ha venido por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Puta idea, ¿ha saltado ya? Sí, sí, ha saltado Así está aquí al lado Pues ya ves ¡Guau! ¡Qué perro, bueno, va a foca, tío! ¡Gracias! ¡Oh, tío, qué perro es con el bazooka, tío! Claro, es que está muy roto, tío ¡Claro, rojo! ¡Porque la segunda, papi! ¡Vamos! ¡Vamos!